Desconocidos ultiman de varios disparos a un agente policial. Desconocidos le quitaron la vida a un agente de la Policía Nacional este domingo, tras propinarle varios disparos, mientras este transitaba por la avenida Ortega y Gasset del Distrito Nacional de la República Dominicana. Según las informaciones, el objetivo de este vil asesinato habría sido desbocarlo de su arma de reglamento. El agente respondía el nombre de Skerling Manuel Canela Tavares, quien falleció en el lugar de los hechos. El mismo era residente de Punta, en Villamella, Santo Domingo Norte. Canela era padre de seis niños, cuatro hembras, dos varones. En su tiempo libre se dedicaba al corte de pelo o la valvería, para poder complementar o sustentar a su familia. Personas cercanas a este lo definen como un padre responsable, un hombre de trabajo y que su deceso, su pérdida, consterna a todo el sector de Villamella, que lo vio crecer y a su promisión policial también. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles, mientras que en las redes sociales, sus familiares, amigos, cercanos, han expresado su dolor y piden que se aclare este caso. Han dicho que les duele que alguien tan bueno tenga que perder la vida de esta manera. Hay tantas cosas que pasan alrededor de policías, que muchas, muchas de las veces son atribuidas a atracos, otras veces son atribuidas a quizás cosas del bajo mundo, que involucran a terceros. Y miren como este hombre, padre de seis, tiene una reputación en su pueblo, en su barrio, en su sector, de mucho respeto. ¿Qué opinan ustedes de esto? La delincuencia está acabando hasta con los policías. ¿Qué creen ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. ¡Nos vemos! En el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial, el canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial, actualízate. ¡Hazlo ahora!